La chilena compartió una imagen tomando el sol sin nada de ropa Daniela Chávez foto. Edgar Medel, agencia reforma Daniela Chávez volvió a dejar sin aliento a sus fans tras compartir una atrevidísima foto posando completamente desnuda. La chilena publicó en su cuenta de Instagram una instantánea en donde se le puede ver luciendo sus prominentes curvas mientras se asolea sin nada de ropa. Buscando un bronceado parejo, lo mejor es tomar sol sin traje de baño y evitar las marcas por el sol. Último domingo del año, escribió la rubia en la candente imagen que hasta el momento acumula más de 394.000 migusta y cientos de atrevidos piropos y halagos hacia su espectacular figura. La diosa chilena al natural. Eres exquisitamente hermosa, un ángel tendido al sol. Un manjar de dios es esta mujer. Dichoso el sol que puede acariciar tu cuerpo y darle el tono perfecto a tu piel. ¡Feliz año nuevo Danielita! Punto. Chávez es toda una celebridad en redes sociales pues continuamente consiente a sus seguidores con sensuales publicaciones que sin duda alguna desatan las más bajas pasiones de sus seguidores. ¡Suscríbete al canal!